¿Cómo están gente de YouTube? ¿Estamos aquí con un nuevo lleno para mi canal? ¡Esta vez de! ¿Ustedes se acuerdan cuando hicimos el video de Cantando Paradoques Parte 2? No, yo voy a cantar. Cada uno, mira, les voy a decir. Yo voy a hacer una batalla con Carlos Eduardo del pasado, de la parte 2 contra el Carlos Eduardo de ahora. Mira, de hace un mes, Carlos Eduardo de hace un mes, contra Carlos Eduardo de otro mes, contra Carlos Eduardo de marzo. Él va a cantar una canción diferente, voy a poner una canción diferente, yo voy a cantar una diferente y lo voy a decir. Miren, voy a poner una canción a él, voy a poner en mi salón esta de fiesta, no, voy a ponerle en mi salón esta de fiesta en el pasado, ya lo puse. Ahora yo voy a poner el que yo quiera, el que yo, cada uno va allá, bueno, se lo voy a explicar bien. Cada uno va a cantar una canción diferente, ya, listo, ya, bueno, empecemos. Primero, Carlos Eduardo del pasado, ya es un mes. Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta. Mi mamita y mi maestra, mi mamita y mi maestra, hoy ha hablado de mi actitud, pero ni cuenta si andamos. Díganle que a la escuela he regresado, la de la bocilla azul. Mi salón está de fiesta, hoy sacó un día sin historia, y me ha aprendido en memoria, mi clase diaria de inglés, su bien calificaciones. Otra vez, sus ojitos dormilones, me ha mirado, otra vez. Ya de nuevo en su culpitre fui a llevarle sus colores, me dijo he sufrido olores de aquel día. En el que fui, en el que fui, y me puse colorado, cuando me dijo de plago, como te extrañaba a ti. Mi salón está de fiesta, hoy sacó un día sin historia, y me ha aprendido en memoria, mi clase diaria de inglés, su bien calificaciones. Mi salón está de fiesta, hoy sacó un día sin historia, y me ha aprendido en memoria, mi clase diaria de inglés, su bien calificaciones. Mi salón está de fiesta, hoy sacó un día sin historia, y me ha aprendido en memoria, mi clase diaria de inglés, su bien calificaciones. Mi salón está de fiesta, hoy sacó un día sin historia, y me ha aprendido en memoria, mi clase diaria de inglés, su bien calificaciones. Mi salón está de fiesta, hoy sacó un día sin historia, y me ha aprendido en memoria, su bien calificaciones. Mi salón está de fiesta, hoy sacó un día sin historia, y me ha aprendido en memoria, mi clase diaria de inglés, su bien calificaciones, su bien calificaciones. La misma noche que mi amor cambiaste También contaste aquella teca Te imaginaste que si la veías Patecería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que juraste en nuestra noche Y a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas que las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asombren Las pentas nuevas que el maguey le brotan Vienen marcadas Con nuestro nombre Pepe Espero que les haya gustado el video Para que se suscriban Ay no Espero que les haya gustado el video Espero que se suscriban Comenten y les den me gusta Chao 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 Gracias.